Vamos a formalizar estos enunciados en lenguaje lógico. En el primero nos dice o está lloviendo y nevando o está soplando el viento. En primer lugar vamos a extraer todas las proposiciones con las que contamos. Nos dice en primer lugar que está lloviendo, así que esta sería nuestra P. Luego nos dice que nevando, así que podemos decir que está nevando. Nevando, sería nuestra Q y luego nos dice que está soplando el viento. Está soplando el viento, que sería nuestra R. Así que contamos con estas tres letras. Nos vamos a olvidar en un primer momento de la O inicial y vamos a poner está lloviendo y nevando. Está lloviendo, que era nuestra P, y símbolo de la conjunción, está nevando, Q. Y ahora, como vemos que la disunción se establece entre esto que hemos extraído, está lloviendo y nevando, o está soplando el viento, pues introducimos la disunción y ponemos está soplando el viento, que es la R. Y ya tendríamos formalizado este enunciado en lenguaje lógico. Vamos a copiar el siguiente. Vale, que nos dice O los hombres han nacido iguales o no son libres. Vale, como siempre, extraemos la información con la que contamos. Por un lado, tenemos que los hombres han nacido iguales, que sería nuestra P. Y por otro lado, nos dice que los hombres no son libres. Vamos a extraer esta información en afirmativa. Vamos a decir que los hombres son libres. Y esta sería nuestra Q. Así que en este caso, solamente contamos con estas dos letras. Vale. Y lo que establece es simplemente una disunción entre los hombres han nacido iguales y los hombres no son libres. Así que este enunciado simplemente nos quedaría los hombres han nacido iguales, que era nuestra P. O los hombres no son libres, negamos nuestra Q. Y ya tendríamos formalizado este enunciado en lenguaje lógico. Vale, vamos con el siguiente. Que nos dice, o bien Harry Potter y Draco Malfoy son ambos culpables, o Malfoy es inocente. Vale, extraemos la información o las proposiciones que tenemos. Nos dice, o bien Harry Potter y Draco Malfoy son ambos culpables. O sea que tenemos que decir también que Draco Malfoy es culpable. Es culpable. Harry Potter es culpable, sería nuestra P. Draco Malfoy es culpable, sería nuestra Q. Vale. O nos dice que Malfoy es inocente. A ver, inocente es lo contrario de culpable. Así que Draco Malfoy es inocente, sería lo mismo que decir no Q. Entonces, nos dice, o bien Harry Potter y Draco Malfoy hacemos lo mismo que nos ocurrió en el primer enunciado. O sea, nos vamos a olvidar en un primer momento de esta O inicial. Y vamos a poner que Harry Potter y Draco Malfoy son ambos culpables. Vale. Así que nos quedaría, abriamos paréntesis, Harry Potter es culpable y Draco Malfoy es culpable. Vale. Porque lo de son ambos culpables, pues es lo mismo que decir que uno y otro lo son. Vale. Y aquí establecemos la disunción. Porque la disunción lo que establece entre Harry Potter y Draco Malfoy son ambos culpables. O Malfoy es inocente, que sería aquí nuestra no Q. Vale. Y ya tendríamos formalizado este enunciado en lenguaje lógico. Vale. Vamos con el siguiente. Vale. Aquí nos dice, o Harry es culpable o él y Draco lo son conjuntamente. Vale. Entonces, si extraemos la información, por un lado tenemos que Harry es culpable. Que sería nuestra P. Y, o él, que se vuelva a referir a Harry, Draco lo son conjuntamente, lo son conjuntamente. Es decir, que los dos son culpables a la vez. Entonces, la otra información que tenemos es que Draco es culpable. Que sería nuestra Q. Vale. Así que solamente vamos a jugar con estas dos letras. P y Q. Vale. Entonces, ¿qué nos dice? O Harry es culpable, vale. P, o, o él, es decir, o Harry, y Draco, Q, lo son conjuntamente. Vale. Y ya tendremos formulado este enunciado en nuestro lenguaje lógico. Vale. Vamos con el siguiente. A ver si vas. Ya está. Vale. Aquí, ¿qué nos dice? O bien Harry es culpable, o Draco es inocente, o ambos son culpables. Vale. Extraemos nuestra información. Por un lado, tenemos que Harry es culpable. Que sería nuestra P. Luego nos dice que Draco es inocente. Vale. Como luego nos va a decir que ambos son culpables, vamos a poner que Draco no es culpable. Vale. Que es lo mismo que poner que Draco es inocente. Vale. Y lo vamos a poner así. Para que cuando nos diga que ambos son culpables, poner simplemente la Q. Entonces, nos dice, o bien Harry es culpable, P, o Draco es inocente. Es decir, o Draco no es culpable. Vale. O, otra vez la disonción, ambos son culpables. Es decir, que tanto Harry como Draco son culpables. Y nos quedaría aquí, así. Vale. Ya lo tendríamos formalizado. Y vamos con el último. Vale. Que nos dice, o Snape lleva razón, o Harry y Draco son o ambos culpables o ambos inocentes y Draco es culpable. Vale. Extraemos la información. Por un lado tenemos que Snape lleva razón. Que sería nuestra P. Luego nos dice que o Harry y Draco son o ambos culpables. Vale. Cosa que vamos a decir que, por una parte, Harry es culpable. Que sería nuestra Q. Y que Draco es culpable. Vale. Que sería nuestra R. Vale. Y luego nos dice o ambos inocentes que básicamente serían negar la Q y la R. Vale. Porque inocente es lo contrario que culpable. Y luego nos vuelve a decir que Draco es culpable. Vale. Entonces estas son las tres letras o las tres variables con las que contamos. Vale. Vamos a por ello. O Snape lleva razón. Vale. Snape era la P. O vamos a abrir aquí un corchete. Porque tenemos mucha información luego dentro. O Snape lleva razón. O abrimos paréntesis. Harry y Draco son o ambos culpables. Vale. Harry que era la Q. Y Draco son o ambos culpables. Vale. Y ya lo tenemos aquí. O ambos inocentes. Es decir, no Q y no R. Y Draco es culpable que sería la R. Vale.